La directiva del Club de Fútbol de Mineros de Fresnillo les hace una cordial invitación a todos los aficionados de Fresnillo y de nuestro estado para que este 16 de abril a las 7 de la noche vengan a apoyar con toda su familia al equipo de segunda división profesional Mineros de Fresnillo vamos a jugar contra América, equipo campeón del torneo de Copa los esperamos, es fundamental contar con el jugador número 12 para que nuestros jugadores se motiven, dejen todo su esfuerzo en la cancha vamos a dar todo por nuestro pueblo, por nuestro estado ánimo muchachos, ánimo afición, ánimo con todo somos Mineros de Fresnillo, con todo